Muy bien fuerte el silbido de los hombres sexys de Quellón, a ver No hay hombre sexys Y el grito de las chicas sexys de Quellón Y el grito de las chicas vírgenes Ahora si Chumbia nadie, chumbia chumbia A ver, a ver Con las pibas las manos arriba ¿Qué pasó? Que si caigan no te perdias ¿Por qué? Esta noche vamos a bailar Y de los guaches nos vamos a escapar Que las pibas nos vamos a escapar Vamos los pibes también a ganar palmas ¿Qué pasó? Hacen palmas por algo será Esta noche está la recondera Vamos todos Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El grito de las chicas solteras Y el silbido de los pachos A ver Mi vida yo tengo el corazón herido Por haber tomado tanto Y me duela hasta la vida De lo mucho que te clamió Mi vida yo tengo el corazón herido Por haber tomado tanto Y me duela hasta la vida De lo mucho que te clamió A ver, a ver Las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Eras No duele ver como te intrigas a cualquiera Eras Granaduna y el amor que te lleva Mi gran amor, mi vida Eras No duele ver como te intrigas a cualquiera Eras Eras Una gran reunión Por lo que te lleva Ecom es Music, music, music No escuché nada ¿Vos escuchaste? No, nada Me parece que canta A ver No sé qué decir Ya hace tiempo Que a mi amor No veo más Y ni siquiera Ni buena carta Recibí En la que diga Por lo menos No va más No va más Que me confieses un adiós Que no me quiera Duario así Sería mejor De no callar No sé por qué Este silencio Que me ha hecho Tanto mal Que mi cariño Se me arregla Yo le di Que yo se marcha Si regresa Sin un adiós Jamás volvió No sé por qué Estoy sufriendo Si me entregas Fue total Como que quiera Encontrarlo otra vez Quiero preguntarle Dame amor En que falle Yo quiero escuchar Pero bien fuerte El grito de las chicas Para Nadia la recupiera A ver El grito de las chicas Para Marcela Un macho ahí parece Esto se llama Como la lluvia Y esto dice así Dale Nadia Han pasado más de tres años Y yo sigo esperándote Como quisiera tener a mi lado Y amarte hasta enloquecer Pero tú no entiendes Mi amor Por ti Porque no eres Me siento mayor Para entender a mi corazón Me quema Tu ausencia Y mil ganas De detenerte Junto a mí Y esto dice Como en la lluvia Te lloro en mi ventana Mi amor Y espero tu llegada Como te digo niña Que vuelvo a llamar Y tú no me das nada Pues mi fuerza te amada Es una traga Que me rompe el corazón No se escucha nada Puedes visitar nuestra página web También en internet www.nadia.com Punto ar Y puedes descargar Toda su música De Nadia la recopil ¡Once años! ¡Cante Nadia! No sé Por qué tú haces esto Mi amor Mi amor Mi amor Porque tú me abalonas Yo sé Mi corazón entero tendré Mi amor Sabrás Pensarí que no me amás Si al fin y al cabo Yo te hice feliz Y yo también Yo te adoré ¿Y tú qué dices? Quisiera que me amaras Que por mí tú cambiarás Y vuelvas a mí Y vuelvas a mí Para hacerme feliz No digas que me amás Sino porque me engañas Con esa yegua Con esa yegua Y no sabes valorar Con las palmas arriba A ver Con las palmas Con las palmas arriba Las palmas arriba ¿Me parece? ¿Qué te parece? Está bueno el día A ver, a ver De que tú sales por ella Mejor no me mientas Por Dios Por Dios Tienes una doble vida La ves escondida Oh no No me mientas Decir que soy tu amiga Encontro más de tus mentiras Tienes por la A ver las palmas Amor de tres Es una mala relación Yo no salí capaz con ella Si ella no yo Esta no le perdonamos Por favor Intímelo Amor de tres Me sube para el corazón Hola, a ver Que soy yo amigo Y desde aquí Estás mejor A tu lado A ver, a ver Escúchame Debe de cuidarte De una palma arriba Te llena la cabeza Contentando mal de mí Me dijo estaba triste La escuché No hubo otra cosa Quiero que te porreces Al día con el grasa Ya no me digas palabras Te vas de mi lado Te vas Te voy Ella no tiene la culpa Y cayó en tus engaños Igual Te trataste Salir con dos mujeres Todo el día Que me llenan de placeres Aquí va justo a estar Un amor de tres Es una mala relación Ya no salí capaz con ella Ella ni yo Esta no le perdonamos Por favor Intimelo Amor de tres No se vuelve para el corazón Es una mala sensación No Tiene que ir de aquí Que sola me correga a tu lado A ver la manita arriba De todos los enamorados Todos los días Te veo en las calles Muy enamorados De alguien que no soy yo De alguien que no soy yo A ver el grito de la gente Que tuvo un amor no correspondido A ver Que la gente Que tuvo un amor sobre el cuatro ¿Verdad? Jajaja Laura ¿Qué pasa? Quiero la chica Digo en las palmas Y las palmas Y las palmas Dale A ver A ver Lo siento que vuelvo a ser muy enamorado De alguien que no soy yo De alguien que no soy yo Y hace ciertos años no serás mío Quieras mi príncipe Y miras las dos Ahora cada vez que te miro me miras Como diciendo, vuelve a quedar tu extraño amor Ahora cada vez que te miro Tu canto así Just kill him, no es mi amor Que su amor Volve a mi lado Just kill him, no es mi amor Y mi bebé Yo te amo a vos Yo te amo a vos Yo te amo a vos Y ahora el que no hace palmas Es porque hoy no se bañó A ver Con las palmas arriba Las palmas arriba Dale Saludito para las cocineras También que andan por ahí Saludito para la delegación Que vino con nosotros Para mí, que aquí está ya Y para Nemo Y para toda la gente Para Nachito Para Chamarola Para Pesila Y Ceci Nos trajo a la de Cali Esto se llama el cuburón Y es así A ver Este es el baile del tiburón Con la mano bien arriba Haciendo como yo Este es el baile del tiburón Con la mano bien arriba Haciendo como yo Bien arriba Más arriba Vamos todos con la mano bien arriba Bien arriba Más arriba Vamos todos con la mano bien arriba Bien arriba Más arriba A ver, a ver Nadia Si no bailan Si no bailan Vamos todos a la playa ¿Qué pasó? Tiene cuidado Si mira lo que viene el tiburón El tiburón En el cuidado Si mira lo que viene el tiburón El tiburón ¡Cúpera! Con este temita nos vamos Espero que le haya gustado nuestra música Nos cantamos y nada en paz Dice Y la chica recumbina con las palpas Arriba Y la palma Y la palma Me gustó como canta Nadiano Ella tiene 11 años Venido de Argentina Una vez más A ver Ese es el baile de este tiburón Con la mano bien arriba Haciendo como yo Este es el baile de este tiburón Con la mano bien arriba Haciendo como yo Bien arriba Más arriba Vamos todos con la mano bien arriba Bien arriba Más arriba Vamos todos con la mano bien arriba Bien arriba Más arriba Un, dos, tres Con la palma otra vez Ya lo bailan ¿Cuándo va? ¿Ambos todos en la playa? ¡Dale! Tiene cuidado el chivirano Que viene el tiburón, el tiburón Tiene cuidado el chivirano Que come el tiburón, el tiburón ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau! ¡Muchas gracias!